Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta a un nuevo video Y hoy es un momento histórico, gente, porque es Primera vez jugando Great, no lo he jugado en mi vida En mi vida he jugado Great Esto se ha cambiado, ¿no? Porque es... porque eso... Porque estoy yo solo, en azul No entiendo El mod coge y se pira, tío Sin decir nada, a verde O sea, le doy los huevos a él, tío Por la cara, no entiendo La peña, tío Bueno, el laser no es que se hace mucha cosa que digamos, ¿eh? Le he dado La habilidad Ahora sí le he dado Funciona bastante raro Lo del uno, ¿eh? No sé cómo mi vida funciona, sinceramente Primera vez Great Y no es coña, ¿eh? Ya va a ser un poco penoso, ¿no? Verme jugar a este personaje Si tienes ni idea de lo que hace No sé cómo funciona la garta, ¿eh? No, no lo pillo Le he dado el botón Pero es que no, es que no No sé ni cómo se redirige ni nada No sé, me pone que el de otra va el uno Pero no sé cómo funciona bien esto No ha terminado de pillar Vale, lo he matado con el este No sé Yo palmeé al uno y ya está Es lo que he hecho A ver Realmente no sé bien cómo funciona, ¿eh? El uno He tirado dos What the fuck Pero... Tienes que un poco vendéo, ¿eh? It's going to the earth Ha tirado justo el de este, tío El cubito Es suerte, loco Tengo tres cartas ahora mismo Me acaba de gastar el cubo ahora mismo Me cago No tira la mierda esta, tío, el muro No, tío, no la veía, que cojones, loco Vale, tengo que dirigir yo con el ratón Vale Buah, es complicadísimo Si no te has acostumbrado, es que con el ratón Es como lotería Pero si le da la otra He apuntado a la otra, John Yo apunté a la McKinney No es posible No, tonto No, no, si está aquí la tía esta A la bendita Vale, le doy aquí al compi Buah Este bicho pega muchísimo Uff Este bicho pega muchísimo Es como exagerado lo de la Brave Es que yo me estoy buildeando un poco Random Porque no sé No la he jugado nunca, ¿sabes? También te digo Ha sido palizón la partida esta Prácticamente ha sido un palizón No sé cómo ha empezado Un poco así Ha pasado Madre mía, la bendita tú Que no me voy a dar las benditas Que no me voy a dar la ulti Para llevársela aquí Me da mucha rabia eso Pues que la partida No dura prácticamente casi nada Gente Casi nada Los daños están así más o menos Todos iguales Y he hecho 8000, ¿eh? Que no sé cómo van las cartas, tío Y la ulti tampoco la he podido tirar mucho La verdad La vez que la he tirado He apuntado a la maquina muchas veces Y la he dado al bicho Que el bicho con el cubito Pues me hace counter En qué momento se lo puedo tirar A la maquina al lado Y ya está Que daba igual Así que nada, gente Primera vez Brave Literalmente la primera vez que lo juego Literalmente No sé ni cómo funciona el 1 No tengo ni idea de cómo funciona el 1 No sé si es Tienes que dar otra vez al 1 No lo sé Porque yo le he dado otra vez al 1 Y me ha tirado otra carta Entonces supongo que se la baja al 1 Y como que tú apuntas con el ratón Pero es raro Así que nada, gente Por cierto Me habrá visto ya un canal de YouTube ¿Vale? Para los que queréis paridad Pues abajo en la descripción Estará el nuevo canal Con el enlace Que lo puedo poner Supongo que sí El igual se llama Amy Sejo Plus ¿Vale? Amy Sejo y al final Plus Plus de El canal secundario Básicamente Así que nada, gente Recuerda que podéis dejarme el like Que lo podéis compartir Por suscribir Que me da mucho gusto Que os guste el contenido Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video